El hombre que casi asesina a un presidente de México. Les presento a Carlos Castañeda de la Fuente, un hombre que intentó ser sacerdote, sus padres eran cristeros y un ferviente católico, más que nada obsesionado con la palabra de Dios. Quien el 5 de febrero de 1970 intentó matar a Gustavo Díaz Ordaz, ya que todavía se hallaban frescos los eventos del 2 de octubre de 1968, y él quería hacer un tipo de acto de justicia social por los católicos muertos ese día. Estuvo a punto de lograrlo en el Monumento a la Revolución, pero desgraciadamente fue detenido y pues fue llevado a la cárcel y al cuartel militar, donde fue torturado durante 15 días. En la actualidad todavía ronda ahí por las calles, vagando, realmente quedó muy mal mentalmente, pero también fue el pretexto para hacer este documental llamado El Paciente Interno, uno de los mejores documentales que he visto. Si tienen tiempo, véanlo, porque está genial.